Si tú no vuelves Si secarán todos los mares Te esperaré sin ti Tapiando al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perra espiando horizonte Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por si Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche venda una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepa lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Y nos vamos Con la emboscada Si tú no vuelves Ni habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo Lluvia que era tan serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche venda una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepa lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Yo tengo un perfume No hay Gracias por ver el video.